Si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral y el Ceresi ya dieron a conocer los resultados del padrón electoral, pero lo que llama la atención es el crecimiento del padrón cruceño a comparación de los demás departamentos. Santa Cruz subió sus electores, lo cual refleja que la votación será decisiva en las elecciones presidenciales. El tema de Santa Cruz es diferente. Santa Cruz ha crecido un 11%, imagínense, cuando generalmente, y lo lógico y lo normal, es que las ciudades crezcan al 3%. Sandra Kettels, presidenta del Tribunal Departamental en Santa Cruz, señala que estos datos se deben al crecimiento poblacional, a jóvenes que recientemente se han registrado y a la migración interna. Santa Cruz definitivamente sale de los esquemas porque crece en forma de mesurada, como lo hemos venido manifestando permanentemente, el tema de la juventud que está habilitada para votar y además la migración interna que existe en el país, gente del país que viene al departamento de Santa Cruz, no es mentira y todos lo sabemos. Entonces yo creo que no corresponde en todo caso politizar esta situación.